Vamos a ver ahora cómo se crea y se genera una obra en ConstrucSoft, vamos a obra procesar, generamos una nueva obra, y acá tenemos la moneda, el área geográfica, la forma de programación, la forma de cálculo de los datos generales, vamos a decir que el presupuesto es a septiembre del 2020, dirigimos la obra y todo lo que hagamos ahora es para esta obra edificio San Francisco, si salimos del sistema y volvemos a ingresar, ingresamos a esta última obra, ya que es la última obra procesada, vamos al metrado y generamos las secciones de la obra, hemos creado la sección de estructuras, podemos crear también arquitectura, instalaciones eléctricas, instalaciones sanitarias, vamos a ver las fases de las secciones de estructuras, las secciones de estructuras, las secciones de estructuras, las secciones de estructuras, hemos generado cuatro fases, vamos a ingresar a la fase de trabajos preliminares, y tenemos que generar el metrado, de esta fase, con un nuevo, colocamos el item del presupuesto, y ingresamos al maestro de análisis de presos unitarios, ubicamos acá, trabajos preliminares, una limpieza de terreno, tenemos que hacer 200 metros cuadrados, supongamos que es la única partida para esta fase, vamos a movimiento de tierras, requerimos un corte de terreno, hasta 40 centímetros, requerimos una excavación manual, y una eliminación de material excedente, supongamos que terminamos la fase, vamos a concreto simple, requerimos, seleccionamos un soldado para zapatas, elegimos un soldado, y un sobrecimiento, elegimos un sobrecimiento con su respectivo encofrado, y lo que hemos hecho, es pasar dos análisis directamente, vamos ahora a concreto armado, requerimos unas zapatas de concreto armado, zapata de 210, con un encofrado y con un fierro de refuerzo, una viga de cimentación, viga de 210 con el cofrado y con acero de refuerzo, y requerimos unas placas, elegimos también una placera de 210, con un encofrado y con acero de refuerzo, y supongamos que ese es todo el presupuesto, tenemos acá el presupuesto final, hemos armado una sección de estructuras, con la fase de trabajos preliminares, otra fase de movimiento de tierras, concreto simple y concreto armado, no tenemos precios, entonces vamos a ubicar los precios, procesos, precios, y acá tenemos los precios de los recursos que intervienen solo en este presupuesto, podemos decirle al sistema que nos actualice con precios desde el maestro, a septiembre del 2020, el sistema nos pasa los precios desde el maestro a la obra, podemos ya tener los reportes, por ejemplo reporte de los análisis de precios unitarios, y vemos acá en los reportes, por ejemplo, cada reporte tiene su rendimiento, el avance de la cuadrilla, la composición del personal y la cantidad de equipos, podemos retener también el reporte del presupuesto de la obra, como también podemos ver el consolidado de recursos, este consolidado de recursos está ordenado por código, podemos ordenarlo por parcial, y vemos que requerimos, por ejemplo, de cemento, 320 bolsas de cemento, y la incidencia es de 12.17, y en el presupuesto, es hasta el cemento, la incidencia de estos recursos es hasta el 67.42%, esto nos indica la incidencia de los recursos en el presupuesto, estos recursos hay que averiguarlos, necesariamente y cotizarlos, los últimos recursos no tienen mayor incidencia y se pueden asumir, como ven, es muy sencillo de manejar el sistema ConstrucSoft, no requiere capacitación, por el simple hecho de manejarlo, uno se familiariza con el sistema, pueden descargar la versión ConstrucSoft gratis, desde la página www.construcSoft.com, con ese sistema ConstrucSoft gratis, usted podrá presupuestar todas sus obras, sin ninguna restricción, en lo que se refiere a presupuestos, también puede descargar de la página web, el respectivo manual de operación, esperamos que este sistema sea de utilidad, y nos veremos en otra oportunidad. Gracias. 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 Gracias.